Ella dijo que era su ex. ¿Por qué le dijiste que era tu ex? O sea, ¿qué tiene que venir y exponerme? ¿Eres adicta a la adrenalina, Nancy? ¿Pudiera ser? Yo no creo que sea por eso, la verdad. Pues ya teníamos algo, pero... ¿Qué es algo? Pues nunca has tenido alguito. No, estando casada. Pues quería tantita protección, sentirme como tener aliados. ¿Puedo explicar? Es que el señor no me permite explicar. ¿Suena como que me voy a vender si luego yo no soy para ver a quién pescó? No, yo no me estoy vendiendo. ¿No? Es una falta de respeto que me digas eso. Vamos a tratar. Pues sí, ya me perdiste perdón, pero aquí lo tienes bien engolosinado. Mi novia resultó ser casada. Capítulo de estreno esta tarde por Azteca 1.